Llegan al Centro Histórico de Morelia los primeros visitantes en vacaciones de Semana Santa. En esta temporada, Morelia es destino para turistas de todas las partes de Latinoamérica, Estados Unidos e incluso personas de otros estados al interior de la República Mexicana. Es muy lindo, la verdad, ya habíamos venido un par de veces con mi familia y ahorita vino mi papá y mi hermana. Antes mi ciudad favorita era Taxco, pero Morelia para mí es espectacular. La arquitectura nos gusta mucho, es muy lindo y pues igual toda la gente mexicana es muy amable. Comentó Salome, una colombiana que paseaba por las plazas principales de la ciudad de la Cantera Rosa. Desde California, Verónica Ordaz visita a sus amigos morelianos, cuenta que para ellos esta ciudad se ha convertido en un punto de encuentro común. Todo, Morelia es muy bonita, todo nos gusta. Bueno, tenemos muchas amistades aquí, la comida, el clima, todo muy bonito. Los gazpachos, los gazpachos, sí. Aquí también la comida es muy deliciosa. Nos gusta todo, Morelia es muy bonito. El clima, la comida, los gazpachos son muy deliciosos. Algunos más, como Lourdes Rivera, vinieron desde el Estado de México a visitar a sus familiares residentes de Charo, Michoacán y aprovecharon para dar un paseo en Morelia antes de participar en las celebraciones religiosas a las que asistirán en Charo y disfrutar sus vacaciones. Unos días bien bonitos. Todo está muy bonito. ¿Para la Semana Santa? Sí, para la Semana Santa. Sí, se va a hacer, bueno, sí, vamos a visitar la peregrinación, vamos hasta terminar las vacaciones. Pues estamos en el pueblo de Charo, ¿verdad? En el pueblo de Charo y también está muy bonito, mucho, muy bonito, muy hermoso. Con imágenes de Rodrigo Díaz, informo para Grupo CB, Tecaxin Sierra.